¡Hola! Espero que estén súper bien. Mi nombre es Ayesha y en este video de Baking Day estoy emocionadísima, contenta. No encuentro las palabras, se los juro, para describir lo que yo siento con esta receta. Les voy a enseñar a hacer un helado y como leyeron aquí abajo, es un helado de unicornio. Y aparte de ser un helado de unicornio, no necesitas ningún tipo de máquina para hacerlo y solo lo puedes hacer con tres ingredientes. Así que si tú quieres aprender a hacer este delicioso, facilísimo y hermoso helado, sigue viendo el video. Perfecto, Mishis. Para hacer este delicioso helado, vamos a necesitar dos tazas de crema para batir, una lata de leche condensada o 390-400 gramos aproximadamente, dos cucharitas de vainilla, sprinkles preciosos de colorcitos lindos y colorante morado, rosita, azul, verde y amarillo. Y por último, esta diamantina que la puedes encontrar en cualquier tienda de repostería, es diamantina comestible. Vamos a comenzar levantando nuestra crema hasta que doble su tamaño. Después vamos a agregar la leche condensada y la vainilla. Y hay que mezclarla de forma envolvente para no quitar tanto aire. Ahora lo separamos en cinco tazones y pintamos cada una. Queremos tener un color pastel súper chulo para que nuestro helado se vea precioso. Y ahora solo vas echando en un contenedor chorritos de tus mezclas. Y por último, con un palillo vas a mezclarlos todos. Yo empecé a hacer círculos, espirales, todo para que se mezclara. Después puse estos hermosos sprinkles que estoy enamorada de ellos. Y por último, le puse diamantina. ¿A poco no esta diamantina le da un toque precioso? Yo quedé encantada como se ve con esta diamantina. Y ya que esté lista tu nieve, la vas a llevar al congelador por mínimo cinco horas. Yo lo que hice fue hacerla en la noche para que en la mañana ya estuviera lista. Ahora adivinen qué. Vamos a decorar los conos para que se vea todavía más padrísimo. Es súper sencillo hacerlo. Solo necesitas medio limón, media taza de azúcar glas y claro que tus conitos. Pueden ser conitos de azúcar o galleta. Y claro que por último, los sprinkles. Vamos a comenzar juntando tu azúcar glas con el limón. Y ya que tenga una consistencia como esta, vas a comenzar embarrándola en tu cono. Y luego al cono le vas a poner los sprinkles. Y ya solamente lo dejas secar por unos quince minutitos. Y ya que está listísima tu nieve, solo la sirves en tus conitos preciosos. Y así es como te queda. ¿A poco no queda preciosa? Es una nieve de unicornio que quedé enamoradísima de ella. Aparte, está deliciosa. Y así es como nos queda este helado de unicornio. ¿A poco no está? Yo estoy, bueno, no encuentro las palabras para escribir. Lo emocionada que me tiene este helado. Está padrísimo. Cada que me lo sirvo me emociono porque son un chorro de colores bien lindos. Y aparte la brillantina, los sprinkles. Bueno, si ustedes lo hacen, por favor no olviden mandarme una foto a las redes sociales para que podamos ver cositas lindas que ustedes hacen. Y recuerden hacerlo con el hashtag de BakingDayChannel para que podamos ver nosotras. Que sea muchísimo más fácil para nosotras verlo. Espero que este video te haya encantado. Y si así fue, no olvides, porfis, regalarnos un like, compartirlo y suscribirte a este canal para que te llegue más de nuestro contenido. Y pues esto ha sido todo por el video, mishis. Yo a ustedes los voy a ver el próximo video con una próxima receta. Recuerden que les mando un beso enorme a estos cachetitos. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!